bienvenidos hoy continuamos con nuestra serie de historia del maquillaje y veremos de 1980 a 1990 venimos que de los años 70 se traía ya la importancia de un entrenamiento continuo y una nutrición correcta como base y fundamento de la belleza así que se hablaba mucho entre las personas de dinero y las personas de éxito sobre su visita o su entrenamiento personal en el cual se enfocaba en cada persona adelgazando algunos puntos y resaltando otros no se hablaba tanto de estar en buena forma física sino del body styling y cuando no era suficiente o no se tenía el resultado deseado se acudía a la cirugía estética se puso también muy de moda en esta época las cremas anti envejecimiento desarrolladas por la biotecnología se hablaba de alfa hidroxiácidos antirradicales libres liposomas y de todos estos conceptos con mucha naturalidad por otro lado también había una línea muy natural de body shop que era muy seguida por los ecologistas así todos estos elementos hacían que la belleza fuera más integral y que ya no sólo se enfocaran el maquillaje el peinado y los complementos en cuanto al modelo de cuerpo subió el deseo por un busto más vistoso y vemos que modelos famosas como stephanie seymour comenzaban a lucir escotes muy llamativos la cintura la barriga y los muslos por el contrario era normal que se adelgazarán de la noche a la mañana con una liposucción y en algunos casos también se agrandaban los labios como decíamos antes dentro de todos estos tratamientos también estaban los productos anti envejecimiento liposomas ceramidas colágenos y demás también estaban los ungüentos aja alfa hidroxiácidos desarrollados inicialmente para el acné pero que después también resultaron ser rejuvenecedores esto porque eliminaban los daños causados por el sol las manchas y las pequeñas arrugas en esta época vemos como cada vez más la cosmética y la medicina tenían un estrecho lazo y era muy normal que las mujeres acudieran al dermatólogo y con todo esto las bases ya no necesitaban ser tan cubrientes puesto que con todos estos cuidados las pieles ya tenían mejor aspecto en esta época y con todos estos cuidados las mujeres trabajadoras seguían llevando una piel natural y unos tonos naturales con los polvos sobre todo lo que buscaba era conseguir una piel mate todas las transiciones debían ser muy naturales de las sombras de los ojos al colorete o rubor y el maquillaje en general la idea es que todas esas transiciones de color fueran muy suaves tonos oscuros o bronceados definitivamente ya no estaban de moda en esta época también porque se hablaba mucho en esta época de que el sol envejece entonces ya se evitaba mucho más el sol también se hace muy normal ya el oficio de maquillador y los maquilladores ya no sólo trabajan para estrellas o modelos sino que también arreglaban a mujeres normales era muy popular el permanente makeup con el cual las mujeres podían tatuarse las cejas la línea de los ojos los contornos de los labios el único tema con este maquillaje tatuado fue que más adelante cuando cambió la tendencia tal vez ya este maquillaje parecía muy intenso y un ejemplo de esto lo vemos en 1988 cuando revlon lanzó la línea de maquillaje de naked estos tonos de maquillajes desnudos tuvieron un gran éxito y lo siguen teniendo hasta el día de hoy porque se veían naturales pero a la vez resaltaban muy bien las zonas importantes del rostro y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos de color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza